Una pasajera sufrió una crisis durante su vuelo, causando que los viajeros se mostraran sorprendidos y asustados. Los hechos se reportaron en un vuelo frantil a Irlines de Houston a Denver. Ahí la mujer experimentó un extraño ataque de nervios, incluso hubo quienes señalaron que estaba poseída. El video fue compartido en redes sociales y ahí se aprecia el momento en que la pasajera comienza a gritar, mientras personal del avión intenta ayudarla. Deja de tirar de mi brazo, grita la mujer mientras insulta a las personas que están tratando de apoyarla. En la grabación también se observa a un hombre que intercambia unas palabras con un integrante de la tripulación antes de que la mujer empiece a trepar por las filas de asientos. Una de las pasajeras señala que la actitud de la mujer es porque tiene a un demonio real que quiere matar a todos y cada uno de ustedes, incluidos los miembros de su familia. Esa no es ella, está poseída y necesita ayuda, si no tienes una relación con Jesucristo, te sugiero que la busques, exclama. Según medios estadounidenses, la mujer comienza a entonar un himno religioso con la intención de calmar a la persona. El video concluye con un policía al interior del avión, intentando saber lo que pasa y evitar un nuevo escándalo. La mujer es un demonio real que quiere matar a todos ustedes, incluidos sus familias. Eso no es ella. Ella es presenta. Y me siento que decirlo así, pero te digo ahora, Jesús es el derecho de la vida, y no hay nadie que va a hablar a Dios, el Padre, sin Jesús. Dios es el derecho de las familias. Dios es el derecho de la vida, en la nombre de Jesús, la Ai flatulna, la espiritualidad de paz. Y ya no hay una relación con Jesucristo, Dios es el derecho de la vida. Yo no pienso que alguien, agradezme, simplemente Dios es el derecho de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!